Manada de elefantes Columna de opinión senadora Paloma Valencia Hace 27 años el país iniciaba el proceso 8000 Habían aparecido los narcocassettes donde se comprobaba que los narcotraficantes habían financiado la campaña presidencial Los más jóvenes no recuerdan pero de ese evento aparecieron luego confesiones que llevaron a la cárcel a los más altos cargos de la campaña Siente sin embargo nunca renunció Sostuvo que todo había sido a sus espaldas y el país se embolató pensando si sabía o no Al final al fin los importantes pagaron cárcel Adujeron que algunos se habían robado la plata de los narcos que no se sabía Y los 8000 elefantes lograron meterse bajo el tapete de entrada a la presidencia Y sabemos que narcotraficantes entregaron dinero para la campaña de Petro presidente Sabemos que el gobierno pretendió levantar órdenes de captura a los narcotraficantes pedidos en extradición También que presentaron un proyecto de ley firmado por los ministros donde pretenden impunidad para los narcotraficantes Como lo denunció el fiscal También hay certeza de que el hermano del presidente Su actual comisionado de paz Como miembros hoy electos del pacto histórico visitaron en las cárceles no solo narcos Sino también paramilitares políticos corruptos Buscando apoyos políticos a cambio de impunidad Ante semejante situación Se defienden diciendo que los dineros calientes no llegaron a la campaña Pues el hijo del presidente se lo robó Insiste otra vez en que el presidente Petro no sabía No solo estamos frente a las declaraciones de la exesposa del hijo del presidente Están los sabios delincuentes por ejemplo Como Marquitos Figueroa invitado a votar por aquellos que proponían el perdón social Y la reforma a la justicia Hace unos meses Juan Fernando hermano del presidente Admitió tener conversaciones con el Gordo García Responsable de la masacre de Macayef Entre otros condenados por narcotráfico y para política Y es sin borrarle la foto al ex senador Gustavo Bolívar Con el grupo del Gordo García en campaña Las conversaciones del pacto histórico en las cárceles Incluyeron extraditables como José Leonardo Muñoz Martínez Alias Douglas de la oficina de Envigado Juan José Valencia Alias Andrea El plan del Golfo Y John Friy Zapata Alias Messi También del plan del Golfo No olvidemos el video publicado por la revista Semana Donde aparece el ahora senador del pacto histórico Roy Barreras diciendo Hay visitas a los extraditables de gente al pacto histórico Ofreciendo la no extradición Esto antes de la elección La ex esposa del hijo del presidente Menciona que el narco Samuel Santander López Sierra Alias hombre Malboro Extraditado en el año 2003 Por meter coca a los Estados Unidos Le hizo al menos 3 entregas de dinero efectivo A Nicolás Petro Por un valor superior de 600 millones de pesos Para la campaña de Petro presidente Alfonso Ilzaca Alias El Turco Ilzaca Empresario famoso por construir alumbrado público También dio dinero en efectivo a Nicolás Por un valor de 400 millones de pesos En dos entregas Dice la ex que esposa Que el hijo del presidente También se reunió con la esposa Y el hijo de Musa Bizaile Hoy preso por corrupción Para hablar de la gobernación de Córdoba Dice también que el hijo del presidente Le entregó el Sena de Córdoba A la cuestionada familia Agrega que Nicolás El hijo del presidente Recibió una camioneta Por parte de un mega contratista De Villavicencio Y también 100 millones de pesos En efectivo En un hotel en Bogotá El hijo del presidente También tuvo reuniones bilaterales Con la mayoría de los ministros La ministra de Salud Carolina Corcho La de Minas Irene Vélez Y su padre Gildebrando Vélez El ministro interior Alfonso Prada Quien según dice Le habrían dado cargos del estado Para que dispusiera a ellos Como monedas En el bolsillo El gobierno Con la firma del presidente Intentó levantar órdenes De captura de narcos Estaditables Nombrando los gestores de paz Ahora tienen artículos Para liberar narcos Con la firma de los ministros Dicen que no sabían De la financiación La firma de los ministros La firma de los ministros Gracias.